Atentado en una escuela de Kabul, Afganistán. Al menos 48 personas han muerto y otras 67 resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado en el interior de un centro educativo privado en Kabul. El área Bast Elbarchi, que alberga viviendas pertenecientes a la minoría chií, es objetivo habitual de atentados en Afganistán. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque.